de la ciudad de Nueva York. Una de ellas es Carmen de la Rosa, quien recientemente ganó las primarias demócrata por el Distrito 10 como concejal. Así que vamos a conocer un poco de su historia en una entrevista que concedió para nosotros en El Límite. Carmen de la Rosa es una de las asambleístas más jóvenes de Nueva York. Con solo 33 años ha logrado ser reelecta y para este 2021 aspira a convertirse en concejala, cargo equivalente a regidor en República Dominicana. Le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, me siento orgullosa del trabajo que hicimos. Esta es una comunidad que me vio crecer y me siento endeudada a ella. Por eso el empeño de trabajar, de superar. Hemos pasado por un momento difícil con esta pandemia y el empeño es una recuperación justa para que nuestra comunidad pueda seguir adelante. ¿Qué te llamó a irte a la política? O sea, pudieras estar, no sé, comerciante, haciendo cualquier otra cosa. Bueno, primero creo que como toda buena dominicana, lo que es el merengue, la bachata, el béisbol y la política, lo llevamos en la sangre. Siempre me vi el ejemplo de mi padre, que fue bodeguero en esta comunidad, muy dado a su comunidad, y eso me inspiró a seguir un paso donde la comunidad siempre fue primero y por eso me impulsioné en la política y tengo mentores como el congresista Adriano Espaillat, el concejal Idanis Rodríguez, que me ayudaron a estrechar este paso. ¡Wow! El hecho es que no solo eres tú, también hay cinco más, son seis en total. ¿Cómo te sientes de que tanto dominicano de renombre estén ahí en la política? Bueno, yo lo que digo es que ha llegado la alegría, ha llegado el trabajo fuerte, el relevo dominicano político al ayuntamiento y estamos muy orgullosos de poder trabajar juntos. Somos jóvenes que yo considero que somos el producto del sacrificio de nuestros padres que llegaron a este país como inmigrantes para abrir un camino de la educación para nosotros y esto es algo que nosotros estamos ahora haciendo debido a ese sacrificio. Me siento orgulloso, son jóvenes brillantes, llenos de energía y de ideas, así que el futuro de Nueva York está en buenas manos. Me gustaría que me cuente alguna de tus propuestas, ¿qué quieres cambiar, qué quieres mejorar? Claro, bueno, mira, primeramente estamos aquí en una plaza comercial, pero también peatonal para las comunidades. Esta comunidad en realidad necesita que se le limpie la cara, necesitamos iniciativas de belleza, de sanidad, de higiene, especialmente en este momento de pandemia. Esa va a ser una de las iniciativas primeras mía, es la limpieza. Excelente. Asegurar que nuestra comunidad retome control de la naturaleza bella que tenemos y también oportunidades para nuestros jóvenes. Siempre hablamos de la juventud, que no tienen oportunidades. Nos toca a nosotros, los gobernantes, los oficiales electos, abrir esos pasos para los jóvenes. ¿Qué mensaje le llevan a esos dominicanos que dicen, wow, pero ella tiene 35 años y ella es concejal? Bueno, que ha llegado a esta posición por el apoyo, el cariño, el amor y la inspiración de todos ustedes. Sepan que en mí tienen una hija que va a seguir luchando para que nuestra comunidad siga hacia adelante. Tú naciste en Santo Domingo. Dime un poquitico brevemente la historia de cómo llegas aquí. Bueno, yo nací en las terrenas de Samaná. ¡Uy! Me encanta. Sí, desafortunadamente quedé huérfana a ser, cuando nací. ¿De padre y madre? De padre y madre. Entonces me adoptaron otros dominicanos, que son de Montecristis. ¡Wow! Y migramos hacia aquí porque querían una mejor educación, una mejor posibilidades financieras, económicas. Y entonces hicimos del alto maravilloso a nuestro hogar, igual que muchos dominicanos que llegaron en ese entonces. ¡Wow! Definitivamente es una hermosa historia. Y qué bueno que te sigas destacando y que tienes toda esa emoción de dar lo mejor de ti y que sigues resaltando la dominicanidad. Y que quieres aportar a una mejor ciudad para no solamente los dominicanos, sino todo el que recibe aquí en Manhattan. Para todos. Somos uno. Y los problemas de los dominicanos también son los problemas de nuestros amigos y hermanos de Latinoamérica, de México, los americanos, afroamericanos. Somos una comunidad diversa. Y en esa diversidad está nuestra fuerza. Gracias, Carmen de la Rosa. Qué orgullosa me siento de que seas nuestra digna representante aquí junto a otros dominicanos y nuestro queridísimo Adriano Espaillat, que también está haciendo una gran labor en esta ciudad.